Ella mintió Mentiras, todo era mentiras Palabras saliendo Llamó de un capricho de niños en día Ella mintió Ella dijo que me amaba, no era verdad Ella mintió No me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella mintió, ella mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Ella mintió De todo el amor que juraba Jamás tuvo nada Yo fui simplemente uno más Que le amaba Mentiras, todo era mentiras Le quedan las huellas De tantas carichas que me estremecían Tú lo querías Tú lo querías Aquí lo tienes Como el bomba, 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 bomba Ay no, 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 no Maduca en la carrera Maduro mejor que la Barbie Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Pero que yo pareo Con su amigo Alfarina Vamos levantando la palma Vamos, vamos Que se viene el cuarteto Vamos, vamos Gozalo, gozalo Bueno, bueno Ay no más Nena, déjame la puerta abierta Esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Y no me dejas ya entrar Déjame la puerta abierta Que me empiezo a deleitar Que el ritmo de tunga, tunga Hasta los ojos se hará bailar No seas golosas, nena Que eso nunca parará Y si se acaban las filas La banda no toca más Nena Déjame la puerta abierta Esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Y no me dejas ya entrar Levantando la palma Vamos, vamos Gozzi, gozzi, gozzi Venga Sígale bailando Bailalo, mujer, bailalo Bunga Nena Déjame la puerta abierta Que esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Y no me dejas ya entrar Déjame la puerta abierta Que me empiezo a deleitar Que el ritmo de tunga, tunga Hasta los ojos se hará bailar No seas golosas, nena Que esto mucho durará Y si se acaban las filas La banda no toca más Nena Déjame la puerta abierta Que esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Si no levanta la palma Me voy de acá Vamos, 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 vamos Eh, nena Déjame la puerta abierta Que esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Y no me dejas ya entrar Déjame la puerta abierta Que me empiezo a deleitar Que el ritmo de tunga, tunga Hasta los ojos se hará bailar No seas golosas, nena Que esto nunca durará Y si se acaban las filas La banda no toca más Nena Déjame la puerta abierta Que esta noche estoy de fiesta Si es que me dejas entrar Nena Nena No me hagas como hace siempre Que te encierras de un cortazo Y de cabildo no para más ¡Vamos! ¡Dios, Dios! ¡Levate, levante, 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 levante!